Debido a que la cuarentena se mantiene vigente ya que no se realizan cortes de agua, la Junta de Aguas y Trenaje en Matamoros informó que al menos un 40% en la zona residencial no están pagando por el servicio de agua. Así lo dio a conocer Guillermo Lash de la Fuente, gerente general de la JAT. Todavía tenemos el párame todo el año y te bonificamos los dos meses. Pagas puntualmente y si estás al corriente, el 10% del día siguiente. Entonces te bonificamos un 10%. O sea, son programas permanentes que tenemos todo el año. En lo que respecta a los pagos realmente no. Realmente estamos viendo mucha apatía en pagar. Por parte, por ejemplo, de la industria se ha mantenido. Los que han estado, la industria es la que más se está cumpliendo. Los comercios sí estamos batallando un poquito porque muchos no están operando y nos han pedido de alguna manera decir, mira, ahorita no te puedo pagar porque no estoy operando. Nada más no seas, no me cortes ya que me reactivé. Sí, pues te pago los dos o tres meses que tengo de adeudo contigo. Entonces, por ahí se les está acumulando la deuda. Y donde vemos, donde son más apáticos es en el área residencial, donde sí tenemos alrededor de un 40% de personas que no están pagando, no están al corriente, porque saben que de alguna manera es esencial y nosotros no vamos a ir, como va Comisión Federal de Electricidad, a cortarte por falta de pago. Entonces, somos más flexibles, pero realmente sí requerimos el apoyo de la ciudadanía para que cumpla con su compromiso en este caso del pago de agua. Informó Arely López.